¡Hola amigas de Primero Tú! ¿Cómo están? Placilla, Purauma, Casablanca, acá nuevamente otra semana junto a ustedes con el cariño, con el enamor y con la energía que ponemos todas las semanas día a día esperando este gran día para compartir con ustedes historias, vivencias, actualidad, secretos, comidas de todo Marisa. Bueno, saludarlos, espero que hayan pasado un hermoso día, esos padres regaloneados por sus hijos, por sus señoras, por su pareja, por su familia y acuérdate que dijimos, dejemos de lado el celular. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Pero hubo mucha gente que hizo caso, hizo caso al Primero Tú, estuvimos con ellos, conversé algunas que otras cositas pero ¿sabes qué? Lo importante, ya que tocamos el tema del celular ese día, dejarlo de lado, poder tener una comunicación, poder trabajar en conjunto con la familia y tener una mejor conexión, acariciarse, brindarse unas palabras de apoyo, cariño y que haya una interlocución entre uno y el otro es sumamente importante. ¿Y sabes qué? Salió un estudio... Oye, sí, espérale, te voy a interrumpir, pero primero tú estás diciendo el celular, el uso del celular. ¿Cómo estuvo en tu casa el tema del celular en la mesa? Yo pesqué todos celulares ahí en la mesita del centro y la verdad es que estuvo fantástico. Por lo menos los resultados fueron muy buenos, hubo bastante emoción y cosas que de repente, muchas veces tú ves todos los niños conectados y al final se produce un silencio y uno como mamá queda ahí mirando todo este entorno que todo el mundo está conectado, como que no hay nada más que hacer. Bueno, sucedió eso, agarramos los celulares, lo dejamos todo en la mesita y estuvo bien bueno. Yo creo que para algunos en tu casa conociéndolo fue un sacrificio pero enorme, enorme. O sea, y para ti lo hiciste porque era una tarea que teníamos que tener todo el día domingo, por lo menos un día. Ya, lo hiciste, lo hiciste. Todo el día. Ya, ¿y qué tal? Bien, bien. ¿Te resultó bien? Sí. Se echaba de menos. Sí. Se echaba de menos porque... Pero te conectaste con las emociones. Sí, sí. O sea, se disfrutó el día y estuvimos haciendo, pero hasta poda de árboles en este tiempo. De eso te quiero hablar después también en el programa. Me encanta. Muy fuerte. Todo lo que viene. Pero cuéntame el tema de los celulares. Mira, te cuento que hay un estudio que me estuve investigando con respecto al celular porque la verdad es que uno estando aquí atrás de cámara es una responsabilidad muy grande. Así que por lo tanto hicimos una... Aquí informarse. Correcto. Hicimos una investigación por aquí y por allá y vimos los temas de los celulares. Vimos que si es compatible o no es compatible con los estudios, ya que estamos en temporada de colegio. Si es un beneficio para los estudios o es una distracción. Pero beneficio para ver las tareas cuando googlean, buscan las tareas ahí, es un beneficio, una ayuda. Pero este estudio se realizó, te cuento, en Estados Unidos, donde se tomaron a 145 universitarios, entre ellos niños y universitarios, y ¿qué es lo que hicieron? Un tipo de test, donde los encerraron con situación online, por lo tanto llegaron, ¿y qué es lo que hicieron? Los pusieron a mandar mensajes de texto y recibir mensajes de texto. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando fue el examen, que tuvieron que rendir la prueba, tuvieron bajo rendimiento. Entonces eso lo está indicando que muchas veces el bajo rendimiento de su hijo, aparte de no estudiar, es también producto de los celulares. Entonces sería bueno que nosotros hiciéramos hincapié a nuestros niños, que cuando estudiáramos el celular lo dejáramos de lado. Entiendo claro lo que tú decías anteriormente, que podemos buscar, perfecto, pero una cosa es buscar, lo encontramos, el objetivo, lo que necesitamos, lo dejamos de lado y es estudiar. Le apuesto que va a tener mejor rendimiento. Pruébenlo, mira, en dos pruebas. Oye, María Isabel, y hablando de pruebas, ¿tú supiste que hubo un caso en Santiago, en una universidad, un curso, lo que pasó con el tema de los celulares? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Una anécdota. Contemos. El famoso WhatsApp. Ya. El profesor estaba dando la clase, estaban en prueba, y empiezan a sonar típicos sonidos de WhatsApp, ¿cierto? Pajaritos, destapabotellas. Ya, ranitas. Claro, pero ella era mucho el sonido. Entonces el profesor le llamó la atención. Toma un celular y se estaban transmitiendo los resultados de las pruebas. Bueno, eso es típico. Así que, por lo tanto, hay muchos colegios que están implementando dejar una estantería y cosa que llegue el niño con su numerito, con su nombre, dejar el celular y sentarse en clase. Yo pienso que eso sería muy bueno para que nuestros hijos se conectaran con la realidad de poder aprender y poder estar enfocado y también por un respeto al profesor. Bueno, pero por ahí estamos viendo que están haciendo unas ceñitas, que no están como muy de acuerdo. Les contamos que tenemos unos niñitos acá que no les está gustando mucho nuestro programa. Pero la verdad, chiquillos, nosotros lo único que queremos es ser un aporte para ustedes, que a lo mejor el día de mañana nos van a decir, oye, estas viejas que estaban ahí en el programa nos estaban diciendo esto. Viejos te dirán algo. Pero no, no, pero piensen que cuando tengan 20 años más, por Lorena. Ah, y van a reproducir los videos. Van a reproducir los videos. Porque estaban en YouTube. Total. Y se van a dar cuenta que lo que dicen estas viejas es la pura y santa verdad. Lo único que queremos es tener chiquillos profesionales que puedan ser un aporte, tanto para sus familias, pero también un aporte para el país, que es sumamente importante. Sí, porque imagínate el chascarro. O sea, no ha tocado a ti, no me ha tocado a mí, vivir la experiencia. Cambiamos el equipo, perdemos los números de teléfono y ni siquiera nos recordamos del número de teléfono. Correcto. Entonces quedamos ahí. O sea, si no tenemos el teléfono, que está en la agenda, los números de teléfono, ya no tenemos idea del teléfono al que llamamos porque no se nos ha hecho tan indispensable el uso del celular, que viene registrado, que viene en la agenda, que no ejercitamos la memoria. Antiguamente lo sabíamos todos, es cierto que eran cuatro números, seis números chiquillos, pero no sabíamos todos los números de teléfono de todo, del tata, de la abuelita, de los tíos. De los polonos, Marisa, a ver qué vienes a hablar del tata, de la abuelita, ya. Bueno, pero eran de casa, por lo menos eran cuatro números, todos simples. Ahora los números son larguísimos, nunca se los van a aprender, con suerte dos. Yo con suerte me es el mío, pero los otros los busco, digamos, por los nombres. Pero bueno, y hablando de celulares, te cuento que la próxima semana vamos a dar un número de celular para que nuestras amigas se comuniquen con Primero Tú. Sí, porque tenemos un convenio con una persona muy especial de Casablanca que quiso hacer un aporte al Primero Tú, así que por lo tanto, Lorena, ya que es de Casablanca, dejemos que la Lorena anuncie. La próxima semana vamos a hacer todo el anuncio y va a haber regalitos, premios de esta persona que quiere estar, partícipe de Primero Tú, y de Casablanca, si Casablanca se las trae María Isabel en este programa. Estamos al debe con Plasilla, con Curauma, con Peñuel y Valparaíso, pero estamos seguros que nos vamos a poner al día muy luego. Bueno, y hablando de Casablanca, María Isabel, me ha tocado salir de noche, como a todos los chilenos en este tiempo. Perfecto. ¿Y el frío? ¿Qué estáis haciendo con el frío? Ay, no me digas nada. ¿A qué hora? Con el frío, lo que dijimos la semana pasada, guantes, calcetas de lana, la abuelita. Las guisetas, claro. Que se hicieron a tejer. Así es que ahí, mira, mira, ya, ahí por ahí quedó alguna cosita. Sí, por ahí te estoy viendo algunas cositas para el frío. Exacto. Me parece. Nada de mal ha sido el tema, pero hay un problema. ¿Qué problema? El cambio de hora, que no se hizo. Ay, sí. ¿Qué se hizo? ¿Qué no lo quieren? ¿Qué lo quieren? Están sufriendo los niños, estamos sufriendo todo con este cambio de hora, que se van al colegio sumamente oscuro y un frío y un hielo en la mañana que los congela hasta los huesos. Claro. Y sabes que ha traído sus consecuencias, sus pros y sus contras. Ya, perfecto. Lado positivo, como hablábamos la semana pasada. Ya, lado positivo, se nos alarga el día, podemos hacer más cosas, aprovechamos la luz natural. Claro. ¿Ya? ¿Y el lado negativo? A ver, no ha disminuido, ha aumentado. Los asaltos, 6, 8 de la mañana. Ha aumentado, según estadísticas de Carabinero, un 23%. Bastante alto. Ajá. Vamos a tener que poner atajo ahí, así que un llamado a la autoridad a poner atajo con respecto para que nuestros hijos puedan ir seguros al colegio y nosotros podamos disfrutar de este día que la luz natural nos pueda beneficiar y no nos afecte. Claro, pero el gobierno, específicamente el ministro de Energía, Máximo Pacheco, dice que no se va a realizar el cambio de obra porque no influye nada en los niños, en los adultos, nada, si nos tenemos que ir al plano. Bueno, puso, por ejemplo, los niños que viven en las zonas más neutrales del país. O sea, no influye nada en el sentido que de nosotros, digamos, como personas físicamente ni psicológicamente, pero sí está influyendo en la delincuencia, en la delincuencia, en los asaltos. Claro. Entonces eso hay que ponerle ojo, le hacemos un llamado al ministro que en conjunto con alguna autoridad que corresponda puedan unirse para que esto no tengamos lamentaciones después que la verdad, si hay un aumento de 23%, es bien preocupante y sin alarmar, pero poder prevenir y poder ayudar a la gente. Y ¿sabes qué, María Isabel? No solamente nos hemos visto afectados en Santiago mayormente el tema de los asaltos porque las estadísticas son de carabineros en Santiago, ¿ya? El hecho que tengamos que salir oscuros, que está recién aclarando 10 para las 9 de la mañana, ¿ya? Sino que también ha traído sus consecuencias en las empresas, en las industrias. En lo laboral ha traído sus consecuencias. Ha traído sus consecuencias porque la gente todavía está recién acostumbrándose a este, en el fondo, cambio de horario, entre comillas. Claro. Que los niños a la larga, los niños los más chiquititos, no nos sufren tanto como sufrimos los adultos que estábamos acostumbrados a hacer esos cambios de horario. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, las personas que entran, explicaba a algunos empresarios, las personas que entran a trabajar a las 8 de la mañana, antiguamente entraban a trabajar full, al tiro, trabajando y todo, porque ya estaba casi claro, ¿cierto? Respectivamente. ¿Pero qué pasa hoy? A las 8 está oscuro. Correcto. Entonces, el frío, ¿ya? ¿Qué hacemos? Llegamos, un cafecito, un desayuno, o sea, ya... En la empresa. En la empresa empieza a funcionar 20 minutos más tarde. Perfecto. El hecho que ya, ¿qué se suscita? Que son 20 minutos, que no hay trabajo. No hay producción. No hay producción. Pero también tiene que haber una parte humana, Lorena, donde puedan tomarse un cafecito, si hace frío, no sé, pónganle una estufita o, no sé, algún aire acondicionado, que yo pienso que también una empresa rinde si tiene un buen gerente, donde ve la parte también humana. Bueno, y para eso está el Departamento de Recursos Humanos. Por lo tanto... Que es el encargado, que tiene que ver que sus trabajadores estén, pero a gusto. No se trata que tengamos que esperar los compasteles, ¿no? No, no. Pero se les había un poquito más agradable... Un cariñito. ...las 7 horas y media que a veces tienen que estar mínimamente en la oficina. Correcto. ¿Ya? Pero también hay un lado positivo. ¿Ya? ¿Cuál es el lado positivo? Que en el verano se va a oscurecer mucho más tarde. Va a haber más tiempo para la playa. Más tiempo para la familia. Exacto, para disfrutar de los niños. Para estar con los niños. Así que hay que, lo que te decíamos, pro y contra, positivo o negativo. Menos mal que los meses más espantosos, junio, julio, agosto. Porque ya después viene septiembre. Pero son tres meses complicados. Y sabes tú que una emprendedora, que no es de acá en la región, estaba contenta con este tema del cambio de... De que no se haga el cambio de horario, perdón. ¿Y por qué? Porque ella se levanta a las 4 de la mañana, parte con su carrito, con su paifía y todo eso. Ah, claro. Y mientras más oscuro la gente le compra café, le compra todas esas cositas. Correcto, que se ve mucho también en Santiago, que lo esperan ahí en el metro o cuando van a tomar la micro con sus cafecitos. Entonces a ella decía, a ella le conviene ese negocio porque... Por el horario. Exacto, así que por ese lado... Mientras más frío uno consume, más cosas calientes. Bueno, y hablando de cosas ricas, de consumir, ¿habrá algo bueno, habrá algo rico esta semana María Isabel? Bueno, fuimos a ver a Carmen Gloria. Dijo, no puedo estar ausente. Así que por lo tanto, llegamos, la trajimos y nos trae una receta muy exquisita Lorena que podemos hacer en conjunto con la familia y con nuestros niños. Vamos a verla, te invito. Vamos. Inet Informa Actualización de su decodificador Por favor, selecciona Menú Desplácese hasta la opción Búsqueda manual Presione OK Aparecerá un recuadro que dice Bloqueo del menú Introducir el código PIL Cero, 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 cero Presione OK Nuevamente aparecerá una pantalla donde dice Búsqueda manual En la parte que dice Frecuencia, ingrese los siguientes dígitos 615, cero, 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 cero guardar. Presione ok para guardar y al finalizar en su control remoto presione salir. Gracias por actualizar su decodificador y siga disfrutando de las señales digitales de Inet Américas. Bueno, aquí estamos con Carmen Gloria, Nunoz, que hicimos esta vez, la verdad que la leche ha pasado, quedó pero exquisita como les dije, pero hoy día traemos una receta distinta, algo para poder hacer en vacaciones en conjunto con los niños, poder hacer en las casas, cuéntanos Carmen Gloria. Hoy día vamos a hacer fritos de atún, es algo muy económico y le encanta a los niños y es algo distinto. Mira, bien, fritos de atún, que puede ser frito como también puede hacer al horno, porque hay gente que le cae más la fritura, ya, ningún problema. Vamos a hacer los ingredientes de este momento. Curel tipo salmón, es muy económico, lo pueden comprar en el supermercado o en algún almacén de la esquina. Esto, no vamos a decir la marca, no vamos a decir la marca, cualquier tipo, cebolla picada, zanahoria rallada, ajo picado, orégano, huevos y harina. Tomen nota. Y el ingrediente que nosotros le colocamos es una pizca, digamos, de cerveza, que eso le da como el tips, digamos, a los fritos. Eso puede tocar los niños, no hay problema. No, no va a haber ningún tipo de problema. Ah, perfecto. El alcohol se evapora. El vapor se evapora, es muy poquito lo que lleva. Ya, bien. Vamos a juntar el atún o el jurel. O el jurel, atún tipo salmón. Vamos a mezclarlo con la cebolla, ojalá fuese la cebolla amortiguada, con un poquito de sal, un ratito, después les echa agua caliente para que no caiga tan pesado. Buen dato. Se le echa la zanahoria rallada, un diente de ajo, a gusto, esto es a gusto, no a toda la gente le gusta el ajo, o puede ser una mitad de una cucharadita de ajo en polvo, un poco de orégano, bien, ya, dos huevos. ¿Y eso? Una porción como para cuántos? Esto es para un tarro de jurel tipo salmón. Perfecto. Ya, que alcanza perfectamente para una familia de cuatro personas. Ya, tenemos acá. Qué rico. Tenemos aquí esto. Hacerle algo diferente, porque es típico que a los niños no les gusta mucho el pescado. El pescado, esto es algo distinto, por eso yo le pongo un poquito de chorrito de, digamos, de cerveza, o vino blanco. La gente que no tiene en la casa. Ya, esto se mezcla, es súper fácil de mezclar, se le echa, comúnmente se le echa como dos o tres cucharadas de harina, para que esto... ¿Harina con polvo o sin polvo? Sin polvo. Sin polvo. Harina sin polvo. Lo ideal es que quede bien, esto se junte y quede una mezcla como la que se está viendo en este momento. ¿Ya? Como las típicas hamburguesas que uno la molda. Justamente, justamente. Esto también se puede hacer con cualquier tipo de verdura, se puede hacer con brócoli o se puede hacer con coliflor. Mira, qué rico. Ya, también se pueden hacer eso. Esta es la mezcla que queda. Esto, una vez que ustedes lo tengan así, tiene que tener el fuego con un sartén con aceite caliente y usted le va a dar la medida que usted quiera. Ahí quedó, se junta, es muy rápido de hacer, como les digo, y ahora viene el chorrito de cerveza. ¿Y eso para qué es lo que es? ¿Para que quede como dura? No, la cerveza solamente le da sabor. Perfecto. El sabor que le da, le da un gusto distinto. ¿Ya? Hay gente que le echa cilantro, perejil. Usted le echa las especies que ustedes desean. Nosotros, en Nuno's Curauma, lo hacemos de esta forma. Mira. Nuno's, acuérdense. Nuno's Curauma. Entonces, ustedes más o menos toman esta medida. Una vez que está el aceite caliente, usted lo echa y usted le va dando el molde que usted desea. Mira. Lo puede hacer de esa forma, digamos, o lo puede hacer dibujo, redondo, rectangular, como usted lo más desee. ¿Ya? Qué hermoso. Y, bueno, quedan así, quedan los fritos de atún. Mira qué lindo. Puede ser de coliflor, puede ser de brócoli o de verduras. Ustedes como desee. Bueno, te felicito una vez más. Nuno's quiso estar con nosotros, con el primero tú. ¿Y dónde te podemos encontrar, Carmen Gloria? Nosotros tenemos una página en Facebook que es Nuno's Curauma. Nosotros tenemos alrededor de entre 8 a 14 menús diarios y repartimos colaciones a domicilio de lunes a domingo. Así que, por lo tanto, chiquillas, ya saben, llaman por teléfono o le envían a nuestro productor que tenemos, a todas las consultas. Y, nuevamente, otra temporada con Nuno's. Vamos a seguir adelante. Un millón de gracias, Carmen Gloria. Gracias a ustedes. Y una cosa bien importante. Las 10 primeras personas, personas que llamen o que nos escriban, les vamos a regalar una leche asada de la semana anterior. ¡Qué exquisito! Así que ya, empezar a llamar, llamen a Carmen Gloria y gánense esa leche asada que realmente es exquisita, se los aseguro, que les va a encantar. Que digan el nombre del programa. Primero tú. Primero tú. Recuerden. Ya, pues muy amable. Gracias. Inet Informa. Actualización de su decodificador. Por favor, selecciona Menú. Desplácese hasta la opción Búsqueda manual. Presione OK. Aparecerá un recuadro que dice Bloqueo del menú. Introducir el código PIN. 0 0 0 0 0. Presione OK. Nuevamente aparecerá una pantalla donde dice Búsqueda manual. En la parte que dice Frecuencia, ingrese los siguientes dígitos. 6 1 5 0 0 0. Posteriormente presione Nuevamente OK. Y comenzará la actualización de señales de su decodigital. Al terminar, aparecerá un rectángulo blanco que dice Búsqueda finalizada. Presione Nuevamente OK. Y nuevamente otro rectángulo que dice Desea guardar. Presione OK para guardar. Y al finalizar en su control remoto, presione Salir. Gracias por actualizar su decodificador. Y siga disfrutando de las señales digitales de Inet Américas. Viste Lorena, ahí estaba nuestra querida Nuno's Carmen Gloria. Y la verdad que aquí Claudita probó las croquetas. A ver, Claudia. Claudia, ¿cómo estaban las croquetas? Espectaculares. Espectaculares, ¿viste? Y lo bueno que lo podemos hacer con los niños. Y sobre todo que después van a venir las vacaciones. Por lo tanto, recuerden, no tan solo hacer comidita y todo, pero podemos hacer en conjunto con los niños, poder a lo mejor limpiar nuestro jardín, arreglar la casa. Recuerden también darle tareas, ya que hablamos también del horario. Sería bueno, los niños aquí van a matar, Lorena, pero sería bueno que siguieran el mismo ritmo que están teniendo de levantarse tempranito. Cosa que después cuando... Cuando vuelvan de vacaciones. No les cueste tanto. Bueno, vamos preparándoles el camino, dándoles algunas ideas a los papás. O algunas tareitas. Alguna tarea de plantitas junio del mes especial de las plantas. Mira, sería bueno poder hacer un jardincito o poder... Pero cuéntanos tú ya que eres de Casa Blanca, tanta planta. ¿Cómo, Lorena, no nos vas a contar alguna cosita o algún datito? Bueno, sí, te voy a contar hartos datos de plantas. A mí me encantan las plantas, así es que, aparte que me he ido informando bastante. Ahí, mira, ya hemos plantado, ya es este tiempo el que se podan las rosas, ya se podaron en algunos lados, y ya empezar a plantar las rositas, a podar los árboles, los árboles frutales... Y enseñémosle a los niños que tenemos que cuidar la naturaleza. Sí, a cuidarla sobre todo. Ahora, Marisa, a ver, ¿sabes qué? Este es el tiempo de podar los árboles frutales, las rosas, de trasplantarlos sobre todo. No es en el verano cuando hay que hacerlo, sino en este momento. Mira, buen dato para todas las que no sabíamos que llegamos y compramos plantas, trasplantamos. No, este es el momento ahora. Lo que no se puede hacer en este tiempo, pero así destacado, no trasplantar las palmeras. Perfecto. En este tiempo, olvídense de trasplantar las palmeras. Sea cual sea la palmera. Sea cual sea. Perfecto. No es tiempo de trasplantar las palmeras. Pero las plantas hay que quererlas, como dices tú. Ay, sí, hay que hablarle. Y el consejo número uno es cuidarlas mucho, ya, de los fríos. ¿Ya? Del calor excesivo en el caso de que estén dentro de la casa. Perfecto. Pero si están afuera, ¿cómo las voy a cuidar del frío? Ay, ¿sabes cómo cuido yo mis arbolitos? A ver, cuéntanos. A lo mejor nos podemos dar un dato. ¿Ya? ¿Cómo cuéntanos? Y tú me vas a decir, ¿pero cómo te das ese trabajo? Ya, pero Lorena, Lorena, no porque esté la tele, por favor, digamos la verdad. Tengo testigos. Ah, perfecto. Tengo testigos. ¿Tienes fotografías? ¿Tienes imágenes? Sí, ¿te las puedo dar la próxima semana? Perfecto. ¿Ya? Ya, yo tengo mandarino. Un naranjo y un limón, que son los árboles que planteé hace dos años atrás. Ya. Que están así, por cierto. Ya, chiquititos. Los tapo con una bolsa de basura en las noches. Ay, ¿te imaginás esa gente que tiene, pucha, no sé, por mucho patio y tiene que estar tapando todos sus árboles? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo...? Es que, bueno, a ver, Marisa, los que tienen muchos árboles, habitualmente, que es un error, que no deberíamos hacerlo porque ya tuvimos un accidente grande en la carretera, fue la quema para evitar el hielo, las heladas. Pero es un riesgo, ¿ya? Hubo un accidente en el cual se vieron involucrados muchos vehículos en la ruta 68. Pero en el caso de nosotros, que somos dueñas de casa, podemos hacer eso. Tapar los árboles, puede ser con una bolsa de basura... La misma bolsa de supermercado que, por último, la idea es que la helada arriba, ¿no? Porque se quema y al otro día tú vas a ver las hojitas todas amarillas. Sí, sí. Hasta el fruto. Sí. Así que es darse el trabajo, pero al final... Buen dato, Lorena. Sí, y yo me doy el trabajo todos los días. Ay, es que yo marido el trabajo, pero... Yo las quiero, las adoro, las amo. Tú sabes, tú conoces mi jardín. Pero taparlo, levantarme con... ¿Y a qué no te levantas a taparlo? ¿O lo vas a tapar en la noche? No, los tapo en la noche. Siete, ocho de la tarde las estoy tapando. ¿Ya? ¿Ya? Y yo me levanto habitualmente a las seis. ¿Y te pones a destapar todas las...? Antes de venirme, que me voy saliendo de mi casa ahora, un cuarto para las siete, diez para las siete, la destapo. Perfecto. ¿Y qué pasa si te queda, digamos, el...? Ojalá que no haya sol ese día, porque el nylon, imagínate, con el sol transpira y me la va a quemar, peor que una helada. Ya. Así que un dato, si le vas a poner nylon, hay que sacarlo, porque por lo tanto, si no, se va a quemar exactamente igual como que si no le hubiera puesto un plástico. Ahora, el otro consejo. ¿Ya? Cuando tú puedas las rosas, hay que tratar de poder recto, el corte, y no que se raje, porque es igual que una herida, igual que una vena que tú la rompes, ¿ya? Y va a quedar herida y esa planta se va a quemar y no va a brotar. Perfecto, buen dato. Para que los niños también lo hagan en su casa en conjunto con las mamás. Claro, así que un cortecito. Y ahora que viene vacaciones de invierno, a ponerse las pilas y hacer algo positivo en conjunto que va a ser bien entretenido. Oye María Isabel, ¿y sabes qué? Dentro de toda esta información que yo te estoy dando de las plantitas y todo lo lindo que uno puede disfrutar de nuestros jardines, en nuestros propios jardines, se me cayó el torpedo, pero no importa, ¿ya? Se voló como una hoja de árbol. Exacto, se voló como una hoja de árbol, ¿ya? Hay unas plantas que atraen las energías positivas. ¿Plantas que atraen las energías positivas? ¿Como para poner en tu casa, en el hogar, adentro, afuera? Exacto, justo. ¡Ah, qué bueno! Y eliminan las energías negativas. ¿Sería bueno saber alguna planta? Pero yo te traje anotado varias. Ah, ya. Varias plantitas acá, como dato. Exacto, unas seis, unas siete. Perfecto. Y son las más conocidas realmente, porque hay muchas, pero no las conocemos todas. Veamos. A ver, primero que todo, antes de nombrar las plantas, las plantas, el hecho que decíamos que hay que cuidarlas, ojalá estén en maceteros y en tierra. En tierra. ¿Ya? Y mantener en el hogar plantas vivas, no plásticas. No es bueno. Sí, hay gente que tiene en su centro de mesa plástica. No, no es buena. ¿Y por qué no es buena? Cosas que dicen ahí, supersticiones. Ah, este llegó. No, yo llegué así. Pero mira, porque tú sabes que a mí me gustan todos estos temas. ¿Ya? Pero para eso también tenemos una brujita en nuestro programa que viene siguiente, el día a día miércoles. O sea, del canal 74. Exacto. No nuestro primero tú. No, nuestro canal. Nuestro canal. Ya, rectificamos. Nuestro canal 74 tiene un programa que se llama Embrujo. Perfecto. ¿Sí? Así que, pero ya, nos vamos a ir directo al tema. Ya, veámoslo. Veamos las plantitas. Te llama la atención, y yo sé que te va a llamar la atención con lo que te voy a comentar. Los cactus. Ya, sí. ¿Ya? Bueno, hay una variedad de cactus, pero increíble. Justo. Pero, ¿sabe por qué la gente pone mucho cactus frente a las casas? Yo tengo mi vecina que tiene toda una hilera de cactus distintos. Hay unos cactus maravillosos. Ya. Que a lo mejor ella no sabe, ignora el tema, y los plantó porque le gustan y todo, pero a la vez, el hecho de que uno ponga cactus en la casa, al frente de la casa, es para atraer lo bueno. ¿Ya? A alejar lo malo, como las envidias, las malas intenciones. Ah, no le he preguntado, le voy a preguntar a mi vecina. A ver, a lo mejor. A alejar a la gente hipócrita. Mira. Los cactus. Tienen un significado las plantas. Tienen un significado las plantas, sí, efectivamente. Hay una que se llama hierbabuena, que habitualmente la usamos para después del almuerzo. Sí. Nos duele la guatita. Como una agüita, como agüita perra. Agüita perra, ¿cierto? Bueno, esa, aparte de ser una planta de bienestar para la salud, ¿ya? Tiene otro sentido de prosperidad y prosperidad económica. Mira. No, si todas las plantas tienen su... Bueno, la verdad es que yo soy bien como escéptica ante estas situaciones. Pero no es malo, digamos, tener y tener las plantitas a ver qué sucede, qué podemos, en el fondo, sacar. Yo tengo claro que uno de repente tiene energías negativas y anda días como más bajo y otro día más alto, pero sería bueno tener estas plantitas como para poder ayudarnos a nosotros. Bueno, pero tú tienes una. ¿Yo tengo una? ¿Cuál? Sí, una que tiene en un... Me ha tocado cuando he ido a tu casa, en un vasito blanco. ¿En un vasito blanco? En un florerito blanco, con piedrecita. Ah, ese es el bambú. Sí, el bambú. Ese me lo regaló la Ginita. Así que le mando un besito para que vea que todavía cuido el bambú que me trajo de regalo. Bueno, el bambú... ¿Ya ves qué significa? Tiene, sobre todo, primero que todo, la decoración para el hogar. Ya. Es muy llamativo. Ya. Ya. Sí. Decora los hogares y es bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque aporta sensaciones de bienestar, de calma y aleja la envidia. Mira. Así que sin querer... O sea, bien regalado Ginita, entonces, el palito de bambú. Pero hay otra planta que es lo más exquisita, el aroma. Y cuando está esa florcita, que es el jazmín. Ya me encanta. Tiene un olor, pero es exquisito el jazmín. Ya. Ya, pero ¿para qué tiene el significado? Bueno, el jazmín es especial para las parejas. Atrae el amor. Mira. La unión, la unión de pareja. Ya. Es bueno tenerlo en el dormitorio, a pesar que dicen que las plantas no son buenas en el dormitorio. No, yo había escuchado que las plantas no era conveniente tener en el dormitorio, porque en el fondo nos quitaban el oxígeno. Pero acá te voy a dar la razón siguiente, que es lo contrario, que es bueno tener un jazmín en el dormitorio de la pareja. Y es más, me voy a dar... Me voy a ir a comprar un jazmín, Lorena, pese a que yo, en realidad, el amor está bien en mi corazón. Pero me voy a ir a comprar un jazmín. Para fortalecerlo más. Bueno, para fortalecerlo más, sí. Pero también te voy a dar otro secreto que se puede hacer con el jazmín. Ya. En bolsitas de género o de gasa, pones jazmín y lo vas dejando en distintos puntos de la casa. Ya, ¿y eso para qué es? Para la unión de pareja, la unión de familia. Pero resalta sobre todo la unión de pareja. Es especial para el amor, es una planta especial para el amor. Así es que... A poner jazmín en mi sabero. Bien. ¿Ya? A ver. Y hay otra planta que la conocemos mucho y que la ocupamos para las comidas. A ver. Que tú la usas mucho en los tallarines. Bueno, tengo el laurel. ¿Ya? Y tengo el romero. El romero. Que lo uso para los tallarines y la carne. Bueno, y el grande beneficio es el romero. Mira. Beneficios medicinales. Atrae el amor. Sirve para el estómago. Ya, pero el romero es fuera exterior, no interior. Ya. Atrae los amores sinceros. Los amores honestos. Mira. ¿Ya? La felicidad. Así es que a poner bolsita en distintos puntos de la casa de romero, Marisa. ¿Ya? Y la última planta. Veamos. Que es muy rica. Es medicinal. Veamos. Y que muchas veces las abuelitas en el campo decían, hay que poner estas hojitas bajo la cama porque así los niños, los bronquios, les va a ser bien. Hay unas bolsitas que hacen con unas gomitas de esa planta. Ah, eucalipto. Sí. Un eucalipto. Ay, qué rico. Bueno, aparte de ser muy buena para el aire, para purificar, ¿cierto? Para mantener el ambiente exquisito en la casa porque uno va a servir. Y se purifica y ese olorcito en una hojita a baño María. ¿Ya? Mira. Y de qué manera cuando llega alguien a su hogar que me viene con malas vibras, afuera quedan las vibras malas. Y entra lo bueno. Exacto. Así que. Bien. Pero ¿sabes qué, Lorena? Más allá, digamos, de todas las plantas, de todos los beneficios, de lo que se pueden decir de las plantas, que también depende de cada uno de nosotros tener una actitud positiva y depende de cada uno de nosotros tener toda esta buena onda para poder tener un mejor resultado. También, como tú dices, el pelo, el pelo también nos, no, se afecta con los cambios de horario, con el frío. Bueno, pero... Y en nuestro marco, el pelo. Sí, pero... Me estás cerrado haciendo con el pelo, ¿por qué? Porque quiero, quiero decir, que una vez más Casablanca... Mi Casablanca. Su Casablanca. Se está destacando. ¿Ya? ¿Y por qué? Cuéntalo. Porque tenemos una amiga que tiene un salón de belleza, Cristi, Cristina, salón de belleza Cristi, que está ubicado antes en calle Constitución, en Casablanca, y ahora está en calle Punta Arenas, cerca de Inet, de la oficina de Inet, y ella se pone con primero tú y va a regalar una atención para peinado, tintura. Bien, un cambio de look, sobre todo ahora que con el frío, las puntitas, todo sufre nuestro pelo ahí en ese termostato que estamos ahí entre como un gorrito. Y el jefe, el director, también lo van a atender ahí, ¿sabías tú? No, no puedo creer. Habría que haber, habría que sacarle una foto del cambio del antes y el después, ¿eh? Sí. A ver cómo queda. Para la gente que anda en micro. Para la gente que anda en micro. Bueno, hay varios que andamos en micro. Bueno, pero se dan cuenta la vida como tiene vuelta, ahora tengo que andar en micro. Después que mandaba micro. Bueno, para quienes, podría esto haber sido en verano, Lorena, pero la verdad que con estos fríos, bueno, por lo menos bueno que tú veas también la otra realidad de todas esas mujeres que se levantan temprano a dejar su niño al colegio y sufren con este frío en la mañana. Sí, pero a nadie le falta Dios y yo digo agradecida a la gente de Casablanca, ha conocido mucha gente buena. Aquí en Placilla también hay gente muy buena, Lorena. No lo está, no los estoy discriminando a la gente de Placilla ni de Valparaíso, pero sí tengo el apoyo, la ayuda y me han dicho, ¿sabes qué? No, espéranos y yo te llevo a Placilla, al colegio. Ya, pero por lo menos igual hay 15 minutos que tenés que estar parahita. No importa. No importa. Pero el pelo, el pelo, en cremarnos, cualquier cremita que ustedes tengan, échesela porque con el frío la cara se quebraja. Y la verdad que después hay harta complicación que puede salir mucho más caro que haberse, haber prevenido con alguna cremita. Ya María Isabel, entonces mira, Cristi, el salón de belleza Cristi, que se trasladó a Calle Punta Arenas al lado de Inet, tiene un número de teléfono. Ya, démoslo a nuestra querida televidente. El 0969-178-329. Lo vamos a dejar puesto acá, director, el teléfono, cosa que si alguien quiera llamar alguna cosa y poder hacerle un cambio de look, la primera que llame, podríamos hacerle un cambio de look. La próxima semana vamos a tener el teléfono acá, la que haga el llamado telefónico. O que nos mande un mensaje a través de la página. Sí, mejor María Isabel, sabes que yo creo que va a ser más práctico que la gente, mande un mensaje a través de Facebook, al primero tú, Facebook de primero tú, yo quiero mi cambio de look. Y Cristi, en Casa Blanca, le hacemos el cambio de look. Así es que, ¿te gustó? Sí, me encantó. Así que por lo tanto, tenemos a Nuno también, que nos va a regalar un... ¿Cómo se llama? Una lechazada. Una lechazada. Y a las primeras personas que llamen y le hagan un pedido, nos va a regalar una lechazada del postre. Y se la vamos a entregar diferentemente acá. Total, en pantalla. Así que, las diez primeras que llamen. Y también tenemos el cambio de look. ¿Del director? No, el cambio de look de la persona que nos va a escribir en la página. El cambio de look del director, eso hay que hacer algo como bien especial. Y vamos a hacerle ese cambio de look, Lorena. Comprometido, de aquí a septiembre le cambiamos el look al director. Bueno, Cristi, ya sabes, ya vas a tener acá en tu peluquería al director. Así es que, ¿sabes qué? Quiero mandar un saludo. Un saludo. Parta por el saludo. A unas profesoras que conocí en el salón de Cristi cuando las fui a visitar. ¿Ya? Que son del Liceo de Casablanca. La profesora, la Aida, que es un amor de mujer que la vamos a tener algún día en Primero Tú o a lo mejor va a ser nuestra modelo en la peluquería. Mira, bueno. Así que un saludo ahí a los profesores que han estado ahí también poniéndole empeño con sus marchas y todo. Los niños han faltado a clases. Sí, más encima están terminando los semestres, agotador. Así es que, bueno, un saludo a ellos. No es fácil la labor de ellos tampoco. Sí. Liviar con los niños, planificar y todo. Así que, profesores de toda la región, del país, un cordial saludo para ustedes. Harta fuerza y que salga lo que Dios quiera y lo que depare para ustedes. Totalmente. Bueno, terminamos nuestro programa. La verdad es que se nos hizo muy cortito. Se nos hizo, pero todo fue como rápido. Desearles que tengan un muy buen fin de semana y un comienzo de semana espectacular. Pero también, como les dije anteriormente, todo depende de ustedes. De ustedes depende el cambio. De ustedes depende llevar una vida, si quieren. Enfrentarla feliz o quieren enfrentarla triste. Pero el cambio va por uno y también se reflejará en la familia. Oye, Marisa, viene San Pedro y San Pablo, recordemos, el 29. Sí, San Pedro y San Pablo. Un fuerte abrazo a todos los Pedritos, a todos los Pablos. Y a todos los pescadores. A los pescadores, ¿verdad? Caleta Membrillo, Caleta Pantales, Caleta Quintal. Mira, mira, se me había olvidado. Caleta Quintal. Y conozco varios pescadores. Al Toñito, un abrazo, un beso. Que lo pasen Reggio, que lo pasen Chancho. Y aquí vamos a estar nuevamente con su programa Primero Tú para la próxima semana. Nos vemos. Chao. Oh, pretty woman. Oh, pretty woman.